Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y los saludo desde la ciudad de Nueva York estoy aquí en Times Square, hay muchísima gente, literalmente hay personas de todas las culturas de todos los colores, personas que hablan todos los idiomas, gente de todos los países es realmente algo espectacular, algo increíble, pero la razón para hacer este video es la siguiente hace poco he visto la polémica en las redes sociales con la siguiente pregunta o con la siguiente cuestión ¿los ricos son pobres porque quieren? esta es una pregunta muy fuerte y la verdad es que intentar resolverla primero es muy difícil porque cada persona es un mundo aparte y cada persona tiene su historia y cada persona tiene sus propios muertos en el armario y también tiene sus propias limitaciones y tiene su propio recorrido en la vida, pero yo a mí me gustaría darle el siguiente enfoque a esta temática que es tan polémica, pero no quiero manejarlo con polémica, no quiero que se maneje con polémica sino que quiero o me gustaría por lo menos que se manejara de una manera muy constructiva miren, yo recuerdo que tenía un amigo en el colegio, tenía un conocido en el colegio que era el chico más popular de la secundaria, era el chico más popular del bachillerato era el que todas las chicas perseguían, era el que más novias tenía, era el que más amigos aparentemente tenía y realmente yo creo que muchos de los que estuvimos en la época del colegio creo que queríamos ser como él, creo que queríamos tener su personalidad él era además un chico guapo y entonces muchos queríamos ser como él no digo que tuviéramos envidia o que yo tuviera envidia pero sí que queríamos ser como él o por lo menos disfrutar de los beneficios o de las ventajas de las que él disfrutaba yo recuerdo muchos años después cuando yo ya era agente de bolsa yo recuerdo que yo estaba en la bolsa de valores de Colombia en Cali y yo fui a visitar a un amigo en el edificio de enfrente que era el edificio de Corfi Colombiana, que es un banco de inversión en Colombia yo entré al edificio y entré al ascensor yo entré al ascensor e inmediatamente también entré al ascensor un chico que llevaba los... uno pide comida a domicilio y este chico la llevaba entonces yo iba así... yo era un ejecutivo de inversiones yo iba con traje y corbata y yo estaba en mis cosas cuando yo lo volteo a mirar y yo veo que esta persona me voltea la cara y era este compañero de la secundaria el más guapo, el más popular, aquella persona que todos queríamos imitar todos queríamos ser como él y me lo encuentro yo repartiendo alimentos y yo lo que pensé inmediatamente es pero mira las vueltas que da la vida evidentemente yo ya no quería ser como él es decir todos evolucionamos y evidentemente ya no lo veía de manera tan afortunada como lo veía en la secundaria ahora me sentía yo más afortunado por lo que estaba viviendo y por lo que estoy viviendo ahora mismo también era el más guapo pero yo ya no quería ser como el más guapo del colegio era el más popular pero yo ya no quería ser como el más popular del colegio yo quería seguir siendo yo este es un ejemplo, el más guapo del colegio otro ejemplo para verlo desde otra perspectiva recuerdo el compañero más inteligente de la clase yo era muy estudioso yo me esforzaba muchísimo por estudiar pero no era el más inteligente entonces no me daba para ser el primero del salón no me daba, no me daba yo estudiaba muchísimo y me esforzaba pero no me daba para ser el más inteligente del salón o por lo menos el que mejores notas sacaba y yo quería ser como el primero del salón yo recuerdo que hace poco bueno, no hace poco, en mi época de bolsa me lo encontré en un restaurante y bueno, alguien me comentó que él estaba trabajando como vicerector de una universidad local de la ciudad en la que yo vivía él era el más inteligente del salón el que mejores notas sacaba y a pesar de que en el colegio yo quería ser como él yo ya no quería ser como él él dictaba clases, era vicerector pero el dinero que ganaba y la cantidad de horas que trabajaba no le permitían viajar por lo menos todo lo que yo viajo o hacer todas las cosas que yo hago o conocer toda la gente que yo conozco aquella persona más inteligente del colegio o del salón que yo antes quería imitar o que yo creía tan privilegiada ahora no me lo parecía tanto ese es el segundo ejemplo el más inteligente del salón y el tercer ejemplo es el de el hijo del dueño de la firma bursátil donde yo era broker yo recuerdo cuando empecé a trabajar como broker que me lo presentaron y bueno, nos dejaron solos era el hijo de uno de los dueños de la empresa de inversiones en la que yo trabajaba me lo presentaron y nos dejaron conversando solos y yo le pregunté, ¿tú qué haces? y él me dijo, no, en este momento no estoy haciendo nada a mí alguien me había dicho que él tenía 37 o 38 años en aquel momento yo tenía 27 o 28 años, ya no me acuerdo y entonces él me dijo, no, estoy pensando en entrar a la universidad y yo pensaba dentro de mí, yo no se lo dije pero yo pensaba dentro de mí 38 años y estás pensando en entrar a la universidad y entonces yo le pregunté, ¿y qué quieres estudiar? y él me dijo, no, la verdad es que me tomé un año sabático para decidir qué estudiar y yo decía, 38 años y se tomó un año sabático para decidir qué estudiar era el hijo del dueño tenía dinero y tenía tiempo para poder pensar qué estudiar ¿ustedes creen que yo quería ser como el hijo del dueño? no, no estaba haciendo nada con su vida entonces volvamos a la pregunta original ¿los pobres son pobres porque quieren? miren, yo no sé si está en capacidad de responder esa pregunta pero la realidad es, cualquiera de nosotros se esfuerza o estudia todo lo que necesita estudiar o trabaja todo lo que necesita trabajar o añade todo el valor que necesita añadir estoy completamente seguro que cualquiera de nosotros puede lograr los resultados cada uno lo logrará hasta el punto en que lo pueda hacer dependiendo de su inteligencia, de sus oportunidades de su capacidad de trabajo, de su empeño depende de poner una buena actitud, de ponerle una buena cara a la vida pero yo pienso en lo siguiente miren, las cosas en la vida no las logra el que tiene con qué las cosas en la vida las logra el que se arriesga el que lo intenta el que por lo menos se esfuerza por ver hasta dónde llega yo cuando comencé yo no sabía hasta dónde podría llegar y la realidad es que tú comienzas a hacer y hacer y hacer y comienzas a avanzar y avanzar y avanzar y tú realmente es que nadie te garantiza el resultado nadie te garantiza hacer negocios nadie te garantiza que te vaya a ir bien en las inversiones nadie te garantiza nada pero la realidad es que en la vida las cosas no las logran los que tienen con qué sino los que se arriesgan y yo me arriesgué yo no era el más guapo y lo logré yo no era el más inteligente y lo logré yo no era el hijo del dueño y lo logré y fíjense lo bonito que es la vida la mayoría de las personas ricas o la mayoría de las personas que yo conocí en bolsa que eran hijos de papi y mami que eran blancos que habían nacido en cuna de oro que tenían todo el perfil para tener éxito y hace rato lo superé hace rato mi evolución es superior en todos los sentidos en muchos sentidos a la evolución que ellos han tenido entonces yo no sé si la gente es pobre porque quiere lo que yo sí sé es que yo nací en un barrio pobre y tú veías a la gente a las 3 de la tarde levantarse de dormir tú las veías un martes, un miércoles, un jueves en chanclete y en pantaloneta a las 3 de la tarde yo ahora un martes estoy en chanclete y en pantaloneta un martes pero porque yo ya soy libre financieramente pero tú los veías eran pobres veían con las mamitas tenían 40 años y los veías con esa cara de pereza con esa cara de que se acababan de levantar no digo que así sea todo el mundo pero sí que digo que la vida al final de cuentas a largo plazo nos premia a cada uno con lo que nos merecemos termino con la siguiente reflexión pensemos descansamos demasiado hacemos mucha pereza vemos mucha televisión nos vemos todos los partidos de fútbol nos vemos todos los realities hagamos esta introspección porque lo que muchas veces pasa es que responsabilizamos a terceros sobre lo que nos ocurre responsabilizamos a nuestros padres a nuestros jefes a la economía al gobierno no digo que los gobiernos no tengan responsabilidad por la pobreza que tienen muchísimos países pero la realidad es que uno no se puede sentar a esperar a que un gobierno haga algo por nosotros que nosotros mismos tal vez no estamos haciendo y para lo cual tal vez nosotros mismos no nos estamos esforzando si le metemos empeño si le metemos trabajo duro si le metemos trabajo inteligente si cambiamos de mentalidad si estudiamos si nos entrenamos yo creo que muchas cosas pueden mejorar en nuestras vidas no digo que nos alcance para entrar en la lista Forbes yo a mi no me alcanza el patrimonio para entrar en la lista Forbes pero a mi si me alcanza el patrimonio para darme muchísimos gustos que mis padres no se pudieron dar que mis abuelos no se pudieron dar y que nadie de mi familia y que ninguno de mi círculo en mi infancia en mi juventud y en la universidad que yo sepa se ha podido dar y yo si lo podía hacer y no era el más guapo ni el más inteligente y tampoco era el hijo del dueño y además soy feíto soy bajito soy negrito es decir aparentemente tenía todas las desventajas del mundo y lo logré no nos pongamos excusas no nos digamos a nosotros mismos mentiras sencillamente comencemos porque recuerden en la vida no lo logra el que tiene con qué sino que lo logra el que se arriesga algo que había olvidado comentar es que nunca deberíamos permitir que alguien que un tercero nos diga que algo no se puede hacer generalmente cuando las personas no pueden hacer algo se atribuyen el derecho de decirle a otras personas que ellos tampoco lo pueden hacer así a corto es decir en el trato personal muchas personas intentan que nosotros que los emprendedores que las personas que estamos buscando nuestros sueños o nuestras metas intentan incluso de mala manera impedir que vayamos por ese camino por el camino de la consecución de metas y por el camino del logro de nuestros objetivos pero también a través de las redes sociales muchas personas incluso utilizando un lenguaje o un vocabulario muy elaborado incluso haciéndolo o utilizando herramientas filosóficas o utilizando ciertas ideologías o utilizando ciertos temarios que son atractivos que son sexys y que son seductores incluso en las redes sociales te encuentras con personas que de manera muy suave que incluso de manera cariñosa que incluso de forma muy sutil te dicen que tú no lo puedes hacer y que sencillamente eres una víctima del sistema y que la única manera de poder lograr cosas es cambiando el sistema o derribando el sistema es decir mucho de esto es cierto pero en el fondo lo que buscan con este tipo de teorías es que nosotros los individuos descarguemos nuestras responsabilidades individuales en terceros ¿quiénes son esos terceros? pueden ser nuestros padres pueden ser nuestras familias puede ser el gobierno puede ser la economía pueden ser nuestros jefes seguramente muchos de ellos tienen responsabilidad en que a nosotros no nos vaya bien pero el principal responsable somos nosotros imagínense uno esperando toda la vida que el gobierno se encargue de uno se encargue de nuestro progreso se encargue de nuestras metas se encargue de nuestra pensión se encargue de nuestro retiro imagínense un político encargándose de cumplir nuestros sueños eso no tiene ningún sentido porque la única la única persona que realmente puede lograr tus sueños eres tú o somos cada uno de nosotros creo que esa responsabilidad es nuestra la debemos asumir y creo que ese es el camino no digo que vayamos a cambiar el mundo pero si digo que se puede cambiar nuestro mundo les dejo con estas maravillosas imágenes de Times Square la vida no es para cumplir años ni para cumplir horarios ni para cumplir órdenes la vida es para cumplir sueños nos vemos en un próximo video hasta pronto y